Esta temporada navideña, los expertos en salud indican que es más seguro reunirse que en 2020, pero recomiendan tomar debidas precauciones para pedir a los invitados, por ejemplo, una tarjeta de vacunación o una prueba negativa de COVID. Tengo algo de miedo de cuando lleguemos y cuando regresemos, pero ojalá que Dios nos acompañe en todo. Ahora nos sentimos más tranquilos por reunirnos porque todos estamos vacunados. El año pasado sí no nos juntamos porque tuvimos un poco de miedo por el COVID, ya que falleció una hermana a consecuencia del COVID. En comparación con el año pasado, yo creo que ahora todos tenemos una gran ventaja y es la vacuna. ¿Cómo están los números? Vamos a revisarlos. Según los CDC, actualmente 61.4% de la población estadounidense está totalmente vacunada. Sin embargo, quienes se han puesto el refuerzo representan apenas un 29%. ¡Gracias por ver el video!